¿Quién no es Scorpio? Un Géminis en secreto O sea, perdón, hay que verlo Reunimos a 7 Scorpio Soy Scorpio Soy Scorpio Es que como hemos llegado a este absurde Soy Scorpio Hay un Géminis en secreto Uno de ellos miente Si el grupo descubre al mentiroso, se repartirán el premio Malditos Géminis Malditos Géminis Siempre involucrado Esto es apropiación astrológica Es el impostor El impostor Scorpio Ronda 1 ¿Quisieran decir cuándo nacieron? Sí, claro Sí, claro 7 de noviembre 14 de noviembre 28 de octubre Cumplimos el mismo día ¿En serio? Sí Cuando Mindy dijo que cumplía el mismo día Que yo pensé Interesante, ¿será verdad o mentira? 1 de noviembre 21 de noviembre 27 de octubre ¿Los han llamado desagradables por cómo se ven? Sí Creo que se debe al estereotipo de tener una cara odiosa ¿Qué, qué, 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 qué? A ver, a ver, a ver ¿Cómo hemos llegado a esto? O sea O sea, la gente les insulta la cara fea que tienen por ser Scorpio ¿Hay Scorpios por aquí? Mira, Marcos, tú eres Scorpio ¿Te han llamado feo por ser Scorpio? O sea, de verdad ¿Alguien ha vivido una experiencia así? De verdad lo pregunto, ¿eh? ¿Alguien ha vivido una experiencia similar? Porque todo mi apoyo hacia los Scorpios Que han recibido ese tipo de bullying Maldito Scorpio Mira qué cara tiene Tiene cara de nacido en octubre y noviembre Maldita sea Sí Me han dicho Cuando te conocí me sentí súper intimidado Sí Los Scorpios son sarcásticos Su humor es... Hostia, colega Es que claro Han cogido gente con unos rasgos faciales también Ojito, ¿eh? Ojito Eco creativo Son personas bastante reservadas Y muy intro... Pero que tiene la cabeza como si fuera del Minecraft Que esta chica parece un personaje del Minecraft Tú mírala Es un cubo Es hipercuadrada Es Steve O sea, mírala Si dentro de poco sacará y empezará a picar Empezará a picar el set de rodaje ¿Tienen tatuajes? Sí, tengo dos Este y uno de Scorpio Ajá, mira el tuyo Es un esqueleto con una cola de Scorpio Y dice Nunca confíes en los vivos Porque los Scorpio no confían en nadie Sí Claro, claro Muy típico de los Scorpio ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no sabía eso? ¿Sabéis qué pasa? Que es que yo creo que esto Es un poquito astrofóbico Porque yo soy de astro fluido Yo un día me veo un poquito Aries Fluyo con Piscis Pero ahora mismo siento sororidad Scorpio Y mi Scorpio de dentro Está apoyando esta situación de bullying Que estamos viviendo en Jubilé Entonces Dice que es Scorpio Y tiene un tatuaje de Scorpión Incluso Podría tener otro de sus planetas en Scorpio Y por eso se hizo ese tatuaje Lo hice por BLG, ¿saben? Nunca confíes en él No, no, no El impostor es Géminis Que conste, ¿eh? Que conste que hay un maldito Géminis Entre nosotros Este chico tiene cara Géminis Sí, sí Es mi película favorita Los seguidores votan ¿Quién es el impostor? ¿Cómo? ¿Pero qué valoráis para saberlo? Casi no habló Y eso me llamó la atención Los Scorpios suelen hablar mucho, ¿verdad? Me pareció que él quería demostrar Quién era a toda costa Sentí que copiar el cumpleaños de alguien más Sería algo que el impostor haría Y del 21 de marzo Más Aries no se puede ser Bien Cuando dije que cumplía años el mismo día Pensé Me iré Estaba segura de que me eliminaría Ronda 2 ¿Alguno de ustedes cree en la astrología? Ah, trabajo en esto ¿En serio? ¿Qué cosas, verdad? ¿Ah, sí? ¿Estabas a la gente? Qué bien Háblanos de ello Genial Me ha interesado desde que era pequeña Y una cosa llevó a otra ¿Así que sabes mucho sobre todos los signos? No Porque hay signos que no me gustan Y no los estudio Entiendo Pero ya sabes lo que dicen de los Géminis Cuando Giselle preguntó eso Pensé ¿Qué dije? No sé nada sobre otros signos Excepto el mío En una publicación Que nazis, ¿no? Que escorpi nazis Astronazis O sea, ellos si no es de tus signos No me interesas para nada Esto es como si Ahora un cirujano Un cardiólogo Dijera No, no A mí no me hables de otro órgano A mí pulmón Oye, mira A mí me da un asco A mí no me hables de pulmones Hijo de puta Te metes tu pulmón por él Por él Por el otro órgano Que tampoco me voy a decir Porque me da repugnancia Decir Joder, colega Si él Si trabajas de tarotista Que mínimo que preocuparte Por los doce Los doce astros que hay, ¿no? No, 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 no A mi consulta No entran No entran virgos Joder Siempre busco a escorpio Claro Obvio es el signo más importante Los astros me dijeron Que no debo pegar a nadie Seré honesta Yo no creo en la astrología Así que solo me dejé llevar Por como decían las cosas Si sonaban seguros Eso me daba confianza ¿Qué es lo más escorpio? Al menos una persona Un poquito coherente Dice, bueno Si parece que lo dicen con seguridad Pues serán escorpio ¿Por qué voy a pensar yo que no? Tengo una persona coherente Entre este grupo Esta no es escorpio ¿Qué han hecho? Yo quemé la ropa de mi ex Muy bien Perfecto No fue gran cosa Al menos no lo quemaste a él O a ella No lo quemaste a ella No Creo que lo más Me encanta como la gente Cuenta sus mierdas tóxicas Como la otra que dijo ayer También que era súper celosa Posesiva Que no sé qué Esta quemó La ropa de su ex Y la gente Qué bien Pero luego serán los primeros De Somos generación Z Estamos cambiando el mundo Y enseñándole a la gente Lo que debe hacer Y lo que debe ser Pero luego nosotros Personalmente Somos lo más tóxico que hay Ya colega Más escorpio que he hecho Ha sido eliminar mis redes sociales Y desaparecer por un rato No puede ser Yo también lo hice Qué pesada tía Que no hablan de ti ¿Sienten que hay alguna característica De escorpio que no tengan? En mi caso Dicen que los escorpios Son muy sexuales y todo Pero yo soy asexual Así que creo que los planetas No se alinearon para mí Todo sobre escorpio Me describe a mí Eso es genial Me parece que Es más que normal No tener todas las características De tu signo Pero él seguía insistiendo al respecto Así que Bueno Fue curioso Creo que Claro, claro Es que si tuvieras Si tuvieras todo lo que los escorpios Deberían ser Entonces no te cuadraría La chica de estado tendría trabajo Porque claro Aquí Es que depende el día Depende si Marte está mirando Hacia Venus de espalda Y si Las olas del mar Están En En el astro debido Gracias a la gravedad Y no sé qué Entonces Ese día soy un tipo de escorpio Y otro tipo de escorpio Soy igual que él Creo que yo Soy bueno Estudio teatro Y la verdad Todo sobre el escenario Me encanta Soy introvertido ¿Te gusta recibir atención? Bien Bueno Solo estar en el escenario Muy bien Siento que Me ayuda a liberar mi Energía reprimida Transigno Debes Cuando busqué el papel Vi dentro de la caja Y mi nombre estaba allí Así que Supe de inmediato Que ella fue quien lo hizo ¿Por esa razón ¿Votaste por ella? Sí Porque te eligió Sí Él dijo que tenía Todas las características De escorpio Y eso me pareció extraño Hay un empate El empate Fue entre Erika Y Cris No lo esperaba Yo pensé Oh bien Así que nadie me creyó No porque eres una flipada No te crees ni en tu trabajo Nadie se cree Ni siquiera Que trabajes de eso Dan mucho cringe Pero quería ver A ver cómo lo hacían Para ¿En serio? Pobre Típico de escorpio Qué tontería No sé si algo sobre mí Les hizo creer a ellos Que no era escorpio O que era el impostor Pero Lo cierto es que Fui muy honesto Si piensan que atraparon Al impostor Pueden terminar el juego Pero si la mayoría Tiene dudas El juego va a continuar Por favor Levanten la mano Si quieren continuar Con el juego A partir de ahora Cada vez que voten Por alguien Que no sea el impostor El valor del premio Se va a reducir Bueno Una vez Trabajaba en un restaurante Y un compañero Preguntó ¿Qué signo eres? Y le dije Soy escorpio Y luego me miró Y me dijo Se nota Tienes esa mirada Te hubiera dicho Con cualquier signo Como hacen siempre Porque Es que de verdad Es que no puedo Es que es Es superior a mí Es superior a mí esto Y yo No sé Lo que quiso decir Los escorpio Tienen una Mirada particular Y cuando ves a alguien Es Algo profundo Sí Claro, claro Por eso Tú ya has detectado Quien es Géminis De todos ellos Porque se nota Se nota tanto Que todos Ya sabéis Quien es el impostor ¿Verdad? Trabajo con mi hermana Y un día Se acercó Y me dijo Sabes Cuando te veo Luces malvada Me parece que Los demás Saben que soy Un signo de agua Para ellos Piensan que soy cáncer Siempre me confunden Con un cáncer O un Tauro Pero Tauro No es un signo de agua Sino de tierra ¿No es lógico? Mi compañero decía Un escorpión Sí, sí Los escorpiones acuáticos Lo típico Tú vas a la playa Y un Uy, uy, uy Que me ataca un escorpión Sí, sí La película de tiburón Spielberg estaba pensando A ver qué lo hacemos Con un escorpión O con un tiburón ¿Qué es más común? ¿Sabes? Y el tiburón Y la ganó Por un par de votos Pero el escorpión Hubiera sido Obviamente Mucho más 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 obvio En una película De terror acuático Siempre Los escorpiones Pues como un cáncer Con chaqueta de cuero Y eso me ha causado Gracia hasta el día de hoy ¿Consideran que su estilo Refleja su signo De alguna manera O no? No lo creo Porque se supone Que los escorpión Son como Misteriosos O algo más Sí Y yo soy como La Erika Badú Del grupo ¿Han tenido Experiencias locas En fiestas? En una fiesta Por ser escorpión Estaba muy borracho Y quería calmarme Estaba en casa De alguien más Así que Fui al frente Donde no había nadie Y me desmayé No yo no voy A fiesta O sea Uno no va a fiestas El otro va a fiestas Y se desmaya Porque se emborracha ¿Qué es lo típico De escorpión Entonces entre ellos dos? Ser gilipollas Es lo típico De escorpión Tal vez Sea cáncer Pero Tauro Y no escorpión Y solo finge Que es uno O algo así ¿Cómo se finge? Ser escorpión Hoy me he levantado Que quiero ser escorpión ¿Cómo finjo yo eso? ¿Cómo lo hago? Si todos creen Que ya atraparon Al impostor Pueden terminar el juego Pero si la mayoría Tiene dudas El juego continuará Que fuerte Bien La mayoría no quiere continuar Así que el juego Termina Ahora A ver Si las luces Se vuelven verdes Significa que sacaran Al impostor Y ganar Si se vuelven rojas Significa que Al impostor Sigue en el juego Y ustedes pierden Se hace mal por la de pelo azul Que es la única coherente Toma ahí A ver Si se jodéis Lo sabía Se los dije Les dije Que debíamos continuar Lo sabía Y ustedes ¿No? Yo misma me traicioné Si Tu que los detectas Solo con la mirada De un paso al frente A ver el Géminis ¿Quién es Géminis? En 3 2 1 Muy bien Era ella Lo sabía Yo tengo el peor signo Del mundo Géminis Cuando ella dijo eso Me asusté Pero tengo una hermana Scorpio Así que Trate de Pobrecita Pobrecita Ha nacido Géminis Ha nacido Géminis La sociedad no la comprende Es que esto Esto Deberían Deberían crear Ayuda al Géminis Géminis anónimos Todo por los Géminis Ayuda en apoyo A los Géminis El dolor de ser un Géminis Seguro que hay libros De autoayuda Sobre los Géminis Pobre gente De verdad Que poco comprendidos Que poco comprendidos Que pocas ayudas hay A los Géminis Coño Coño Que gente Al final de Géminis Se lleva el dinero Para comprar Niños esclavos En el tercer mundo Porque es lo que Hacen los Géminis Es el signo Más hijo de puta De todos Obviamente Ya lo habéis visto Play from Géminis Un subsidio Por Géminis Uno no Varios Un ministerio Para los Géminis Ministerio de Géminis Si si Yo no sé Qué signo soy Pero a ver Si voy a ser Géminis No sé La gente Cuando te ve por la calle Te escupe O sea Tú sientes Que la gente Te mira Y dice Que asco Y te escupen Seguramente Es porque seas Géminis Seguramente Es lo más probable Si tú atracas un banco O asesinas a alguien En un bar Tú entras a un bar Pégale un tiro al camarero Y si te preguntan Soy Géminis Entonces quizás La policía Oye se lo piensa Ah bueno Espérate Que tenemos un caso De Géminicidio Si si Quizás te dan el indulto Si si Es que yo no lo entiendo Me da cuenta salir a la calle Por si soy Géminis De verdad Si si Yo por suerte Soy Aries Así que Estoy por encima De todos vosotros No tengo No tengo de que preocuparme Terminar guerras mundiales Eso no sirve Hay que salvar a los Géminis En realidad Hay que salvar Y exterminar a los Géminis O sea La idea Es esta dualidad Mental De despreciarlos Y darnos un asco terrible Y a la vez Rezar por ellos Y intentar salvarlos Típico de Aries Si si Hombre en realidad si En realidad si que es típico de Aries El cabrón Encima Aries de Marzo Porque es diferente El Aries de Marzo Que tiene influencias de Acuario O de Episcis Que el Aries de Abril Que tiene influencias de Tauro O sea Claro Es que depende del Aries Depende del Aries Mi padre era Aries Y mi abuelo era Aries Y yo soy Aries Si si Y del 21 de Marzo Vuelvo a repetir Pues no ha quedado claro Que soy Aries Algo parecido Algo parecido Pero los Géminis creo que es peor Los gordos aún pueden operarse Los Géminis no No soy Géminis Por tres días Estás muy cerca De ser Géminis Alguna influencia Tiene que haber en ti Pues tú Si acaso Tú cuando camines Fíjate Fíjate Como mueves las piernas Eso te delata Bueno Según esa chica Tu mirada te delata La forma de abrir Las fosas nasales Al hablar Te delata De si eres Géminis Voy a hacerme un cigarro Ahí vengo